97 entre 4. Para dividir siempre empezamos viendo desde acá este primer número y como es mayor o igual que este de adentro, en este caso mayor, podemos empezar con ese mismo 9. Así que 4 multiplicado con qué número me acerco a 9? Por 2, ¿verdad? 4 por 2, 8, porque si fuera por 3, 4 por 3, 12, se pasaría. 4 por 2, 8, lo ponemos justo debajo. Ahora restamos 9 menos 8, 1 y como ya restaste baja su compañero 7. Ahora 4 por cuánto para llegar a 17? A ver, 4 por 4, 16, falta, pero 4 por 5, 20, se pasaría, así que me quedo con 4. 4 por 4, 16. 17 menos 16 lo restas y queda 1. Como ya restaste y no hay número que baje por acá, ahí terminaría la división, pero si necesitas con decimales tenemos que continuar. Así que como no hay número que baje se completa con 0 y siempre que así completas con 0 acaba punto. Ahora 4 por cuánto para que me dé 10? Por 2, ¿verdad? Porque si fuera 4 por 3 sería 12 y se pasaría. 4 por 2, 8, 10 menos 8, 2 y como ya restaste tiene que bajar alguien, pero como no hay completamos con 0, ahora es 20. Ahora ya hemos completado con 0, pero ya no se pone punto otra vez porque ya estaba acá. 4 por cuánto te da 20 ahora? Por 5, 4 por 5, 20. 20 menos 20 es 0 y cuando acá al final queda 0 y termina la división y el resultado lo que está por acá también llamado cociente 24.25. Ya.